El gobierno de Costa Rica ha anunciado que pretende eliminar las pruebas FARC y en su lugar crear un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes. Esta decisión genera muchas dudas, primero porque para poder aprobar algo así tendría que pasar por el Consejo Superior de Educación, el cual ha anunciado a través de uno de sus integrantes que no han tomado tal decisión. Luego también genera dudas que cuando se le consulta a la ministra de Educación sobre este tema ha dicho que existen razones para eliminarlas pero no ha especificado cuáles son esas razones. En mi opinión, debido a que hicimos una investigación en la Universidad Nacional para analizar el modelo anterior de las pruebas de bachillerato, las pruebas FARC representan una mejoría significativa en el modelo de evaluación de los aprendizajes y es muy importante que todo país tenga algún modelo, algún sistema de evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, hoy sabemos que hay un rezago educativo muy importante, que hay mucha inequidad y a esto se le ha llamado apagón educativo. Sin embargo, no tenemos información detallada acerca de lo que saben y no saben y lo que pueden y no pueden hacer nuestros estudiantes al final, por lo menos de la primaria y de la secundaria. Lo más cercano a eso son las pruebas PISA, pero estas son pruebas internacionales. Entonces es importante destacar el rol que tendría un buen sistema de evaluación. Un buen sistema de evaluación no es simplemente el que te da una nota, sino el que te permite una retroalimentación sobre los aprendizajes. Y sobre las pruebas FARC me parece que hay un avance y ciertas ventajas con respecto a los exámenes anteriores. Una de las más notorias, por ejemplo, es que permite hacer el examen en varias ocasiones y tomar la mejor nota de la persona. Esto es una innovación muy importante. Además, sube el nivel de importancia de la nota de presentación y esta además pondera a todas las materias y no solamente a las llamadas básicas, lo cual también da una idea de una visión más integral y más completa de la educación. Entonces, es muy importante que el gobierno especifique cuáles son las razones y cuál sería el modelo sustitutivo, porque lo que creo que está claro es que si no evaluamos el sistema educativo vamos de algún modo a estar a ciegas en cuanto a las decisiones para mejorar nuestro sistema educativo.